El cambio climático es el resultado de las actividades antropogénicas, es el resultado de las actividades que nosotros los seres humanos ejercemos sobre la Tierra y lo que ha hecho que a través de nuestras acciones contaminemos el planeta con gases tipo gas, lo que conlleva a que haya un fenómeno que se llama el calentamiento global. El proyecto nace de la iniciativa de la cooperación internacional, específicamente el país de Suiza. ¿Por qué Montería? Montería es una ciudad de altas temperaturas y altos índices de humedad, lo que hace que se perciba una sensación térmica mayor. Se escoge Juan 23 porque lo que se quiere es hacer un proyecto de impacto. Es un proyecto que esté enmarcado dentro de las necesidades del municipio a nivel institucional, a nivel educativo. Con este proyecto lograremos nosotros que el ambiente en las aulas mejore muchísimo. Acá el problema que tenemos es la temperatura y la humedad. Entonces hay que explorar cómo funcionan estas tecnologías para reducir el consumo de energía, cómo funciona la arquitectura pasiva, cómo tomar un colegio antiguo y mejorarlo, digamos, sin tener que hacer un colegio desde cero para que cumpla con condiciones de confort térmico para los estudiantes. Y eso es un desafío, digamos, en temas normativos, hay que ver cómo está el colegio en la parte eléctrica, hay que ver cómo está el colegio en la parte estructural. En nombre de la dirección del colegio Juan 23, le doy las gracias a todos ustedes por las aulas profesionales para ubicar a los estudiantes que durante el tiempo de ejecución de la obra van a estar en esas aulas. La reacción de ellos es favorable. Después de que a ellos se les adecue el ambiente, ellos siempre van a estar felices. Es distinto y es diferente llegar al colegio y ver que hay una nueva infraestructura donde ellos están siempre acostumbrados a verlo de una manera. Entonces, es esa, es la emoción de ver a ellos que si se emocionan por una infraestructura, yo supongo que así mismo se van a emocionar al momento de entrar a un salón de clases, verlo todo completamente y saber que eso lo están haciendo es para ellos, para su bienestar. Un cambio de esto significa mucho para nosotros porque sabemos que cada una de estas cosas que están haciendo son beneficios son beneficios para nosotros, para nuestra actividad educativa, para nuestra educación y creo que todos los colegios merecen tener la mejor educación y tenerla en las mejores condiciones y por eso es significativa. Yo sentí felicidad porque tenemos esa oportunidad que algunas otras instituciones no tienen. Los muchachos están muy contentos con el trabajo que se está haciendo y yo creo que ellos, igual que yo, quieren y ya esto bien lo finalizamos. Bueno, mi nombre es Elkin Darío López, soy maestro de obra y esto es un trabajo que me siento orgulloso, me siento muy contento de haber participado en esta gran obra. Por este camino vamos bien, no es simplemente mejorar donde están estudiando, sino mejorarles a ellos el ambiente y la calidad de vida. Que sepa que aquí en el colegio, en la institución educativa Juan 23, se apunta a que ellos sean mejores de lo que ya son. Queremos dar un ejemplo, queremos que sea referente a nivel nacional, lo que se puede hacer en un colegio público, que se puede llegar a un nivel de confort bueno a los estudiantes de menores ingresos, con pocos recursos y con tecnologías probadas comercialmente. Entonces este va a ser un ejemplo para todo el país y por ser el primero, digámoslo como proyecto, pues es un reto tanto para la firma contratista como para la cooperación suiza.